Buenas a todos youtubers, aquí Hasky308 y bueno hoy os traigo nada más y nada menos que tutorial de como descargar e instalar FIFA 16 y jugarlo full, vale? Os lo he permitido desde hace mucho tiempo y hoy os lo traigo Dos requisitos, tenéis que descargar la demo de FIFA 16 en Origin, podéis venir aquí, le dais a juegos gratis, demos y betas y le dais a descargar Otro de los requisitos es descargar abajo los dos archivos que os dejo, uno llamado FIFA 16 Super Deluxe Edition que es el juego full, ocupa 13 gigas Y otro el reg barra baja dat que ocupa unos 18 megas, eso va bastante rápido Vale chicos, descargáis la demo de FIFA 16 en Origin, una vez descargado os aparecerá esto O así aquí se os descarga y le podréis dar a jugar, no le deis porque si no la cagaríais Una vez hecho esto, una vez descargado los dos archivos que necesitáis, haríamos lo siguiente El reg barra baja dat lo podéis dejar en el escritorio como yo he hecho Y una vez tengamos descargado el otro archivo que es el FIFA 16 Super Deluxe Edition que sería el juego entero Creáis una carpeta por ejemplo en el escritorio, yo la he creado aquí, vale? Que es aquí donde voy a instalar el juego pirata Y vamos a ir donde tenemos el juego descargado, eso es el U-Torrent que os he puesto anteriormente Lo tenemos aquí Y básicamente una vez descargáis el FIFA 16 Super Deluxe Edition os queda esto, vale? Esto es lo que hay dentro Venimos aquí, hemos creado ya, o acordaros, una carpeta previamente llamada FIFA 16 como queráis En el escritorio o bien en el disco secundario como queráis Yo lo he creado en el disco secundario Le damos a ejecutar, le damos a next, buscamos aquí la carpeta como ya se había dicho la de FIFA Le dais a ok, next, 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 install Yo no lo hago porque ya lo tengo instalado y tardaría muchísimo tiempo, vale? Pero esto es 100% verídico Una vez se lo instala le dais a que no queréis crear un acceso directo Y ya estará Y os quedará lo siguiente En la carpeta que hayáis creado o bien en el escritorio o donde os dé la gana Os quedará esto Os queda esto, vale? Dentro de esto tenemos el juego instalado Una vez hecho esto, ¿qué tendríamos que hacer? Cerramos esta, bueno, dejamos minimizada la carpeta La dejamos aquí a un lado Venimos aquí a equipo Le damos a disco local Y aquí puede estar en dos sitios O bien lo podéis tener en archivos de programa O bien en archivos de programa por 86 Vale? Eso es la carpeta de Origin Bajáis y buscáis Origin Games Le dais dentro FIFA 16 Demo Y aquí tendríais la demo instalada Y al lado tendríais el juego pirata Una vez hecho esto nos metemos a la carpeta del juego pirata Seleccionamos absolutamente todo Le damos a copiar Y le damos a pegar Una vez aquí, ojo, vale? Lo que tenéis que hacer es lo siguiente Realizar esta acción para los siguientes conflictos Y le dais a no copiar Sobre todo, no le dais a copiar porque la liaríais Sobre todo, no copiéis Le dais a no copiar Aquí, igual, hacer esto para los elementos actuales Y omitir Si os sale más, le dais lo mismo No copiar o omitir A mí me ha tardado menos A vosotros os tarda un poquito más Porque yo ya lo tengo copiado, vale? O sea, a mí me ha ido muchísimo más rápido Una vez hecho esto ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale, venimos aquí otra vez a la carpeta Del juego pirata Le damos a data DLC Le damos a copiar Copiamos estas dos carpetitas Y le damos a pegar Aquí sí que le tenemos que dar así Si os aparece la carpeta De que queréis copiar Le dais así Y si os aparece esto Le dais a copiar y reemplazar Si no os aparece nada de esto Pues directamente lo copiáis Y ya está Entonces, una vez hecho esto Ya habríamos copiado estas dos carpetas Aquí dentro Diciéndole que sí que queremos Reemplazar los archivos En este caso Lo que haríamos sería Entrar en DLC Y borraríamos esta carpeta Le damos a borrar Le damos a enter Y ya estaría borrado Aquí ya podemos cerrar esta carpeta La del FIFA 16 pirata Aquí lo dejamos aquí Y abrimos el archivo Reg barra baja Dat Con dos veces que le deis Os sale esto Le dais a cerrar Y copiaríamos esto Aquí Aquí es básicamente lo mismo Si os sale la opción De que queréis copiar Y reemplazar Le dais a que sí Le dais Así Y mover y reemplazar Si no os sale directamente Si os copia No pasa nada ¿Vale? Directamente si os pide que sí Le dais a mover y reemplazar O copiar y reemplazar Como os aparezca a vosotros Una vez hecho esto Chicos Ya tenemos el juego Para jugarlo full Así que vamos a venir aquí Vamos a abrir Origin Nos ponemos aquí Vale chicos Una vez aquí Lo que haríamos sería Darle a jugar al juego Yo ya le he dado Porque O sea Tengo que darle Cerrar la ventana Para que me pueda grabar La capturadora Con la que grabo ¿Vale? Como podéis ver Esto es la demo Es más Tenemos aquí La demo Si vemos si la vamos a jugar No podemos Porque ya se está Ya se está puesta ¿Vale? Así que chicos Básicamente Esto sería todo Ahora ya tenemos El juego completo Tengo que deciros una cosa Y antes de tocar nada ¿Vale? Una vez iniciéis el juego Por primera vez Os saldrá el partido Amistoso directamente ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer? Una vez estáis en el partido Amistoso Le dais a Esc Y le dais a Fin Del partido Os tirará Para hacia atrás De ahí ya podéis jugar El juego full completo Podéis cargar ajustes Como veis aquí Y ya está El tema de las texturas Chicos El tema de las texturas Hay veces que van un poquito mal La conexión No la podéis utilizar Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a ir a ajuste Y aquí podéis ver Cómo se puede usar todo Sin ningún tipo de problema Vamos a... Vale Vamos a quitar las músicas Para que no salte el copyright Vale Chicos Una vez aquí Podéis jugar al juego completo ¿Vale? Este es el juego full Es la demo Pero este es el juego full O sea Es como un engaño A Origin De que es la demo Pero en realidad es el juego full Vamos a ver el tema Que me decíais De las texturas La verdad es que se ve bastante bien Vamos a elegir a los... Al equipo predeterminado Como veis el juego aquí Se ve bastante bien Todo hay que decir Que también hay que tocar un poquito Las texturas y esas cositas ¿Vale? Si queréis Para que se vean HD Pero La verdad es que Para como se ve Sinceramente Yo no le veo ninguna pega Así que es verdad Que hay gente Que se ha quejado Pero Es depende De incluso De la instalación y tal ¿Vale? O sea que Entonces chicos Cosas a mencionar Hay gente que se queja Del tema de los comentaristas Que no saben el español Y tal Os dejaré abajo En la descripción Todos los links A esos posibles errores ¿Vale? Para que podáis Arreglarlos Si tenéis algún error más Me lo decís Me dejáis en la caja de comentarios Y yo os lo solucionaré Lo más rápido posible Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Recuerda Like, favoritos Suscribiros Dejad comentario Por favor Y compartid el vídeo Para que lo vea todo el mundo Y puedan ir a descargarlo Os lo prometí chicos Aquí lo tenéis Espero que os haya gustado Un besito Un abrazo Un todo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y Hasta otra Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!